Buenas tardes a todos. Gracias por haber venido a nuestro encuentro y les voy a presentar a César García, que es vocal de la Junta Directiva de Internet Associati, que es una organización global dedicada a asegurar que Internet siga siendo abierta, transparente y definida para que todos podamos utilizar la red. También es uno de los promotores y cofundadores de Mac Space Madrid. César, adelante. Gracias a todos por venir y gracias a Enrique por la invitación. Vamos a hablar sobre diseños abiertos y diseños sociales y, bueno, durante los próximos 20 minutos la idea es entender un poco la historia de qué entendemos cuando hablamos por diseño abierto y cuáles son sus implicaciones. Y para empezar voy a empezar por dar una visión general cuando todo esto estaba muy vinculado al software y al software libre, que luego ya ha ido derivando el libre y abierto, y empezó en una universidad como esta. Empezó en, esto es gente del Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT, con una de sus flamantes ordenadores e impresoras de la época, esto era el año 1971. Y, bueno, ellos estaban trabajando como una comunidad de desarrolladores que compartían código, compartían prácticas, aprendían los unos de los otros y avanzaban a buen ritmo y siempre tenían problemas con las impresoras. Las cambiaban de vez en cuando y siempre se les atascaban. Eran impresoras de estas que ocupaban un cuarto de sala, de estas en las que estamos ahora mismo. Y, bueno, les trajeron una nueva impresora Xerox que funcionaba todavía peor que la anterior. Y dijeron, bueno, esto, como somos el Laboratorio de Inteligencia Artificial, esto lo debemos poder arreglar. Y dijeron, oye, dejarnos el código, lo arreglamos, le damos un vistazo, lo mejoramos y va a quedar estupendo. Y el problema es que la empresa, que en este caso es Xerox, les dijo que no, que el código no se lo podía andar, que el código era propiedad de Xero y que allí no había nada que tocar, que eso funcionaba. Era un paquete cerrado que funcionaba magníficamente y que habría otros problemas. Entonces, ahí estaban un poco horrorizados. Después de llevar toda la vida trabajando, mejorando ordenadores y trabajando con el código, estaban un poco alucinando. Decían, pero ¿cómo puede ser esto que nos lleguen equipos en los que no sabemos muy bien cómo funciona? No podemos trabajar con ellos, no los podemos mejorar ni personalizar. Esto no puede ser. Voy a dar un paso para atrás para asegurarnos de que todos estamos hablando de lo mismo. Y vamos a ver qué es esto del código, porque es importante. Bueno, cuando yo trabajo con un ordenador, normalmente pongo unas instrucciones. Esas instrucciones, si lo veis ahí, parece que están en inglés. Hay una serie de paréntesis, corchetes, palabras clave que veréis que salen en colores distintos. Este es el código fuente con el que yo puedo entender qué es lo que está haciendo el ordenador. ¿Vale? Son una serie de instrucciones que el ordenador va a interpretar una detrás de otra, siguiendo una serie de bucles. Y esto es lo que, la magia que hay, digamos, detrás de los ordenadores, y de lo que está funcionando. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay unos problemas que sean compiladores que me sirven para, una vez que yo tengo el código, pasarlo a un lenguaje que entiende el procesador. ¿Vale? El procesador del ordenador va interpretando instrucciones y, como veréis, el formato de la derecha es mucho menos comprensible que este formato de la izquierda. ¿Vale? Allí solo vemos números en hexadecimal, letras, y es verdaderamente complicado, partiendo de la parte de la derecha, volver al código legible. ¿Vale? Esto es lo que no les daban. Cuando ellos trabajaban con los ordenadores, siempre habían estado acostumbrados a poder personalizar parámetros, a poder cambiar datos, pero ellos solo les daban la parte de la derecha. ¿Vale? Solo les daban lo que se llama formato binario. Que la verdad es que no es muy legible. Y aunque se puede trabajar con él y hay gente que se especializa en justo un proceso de ingeniería inversa, que es como sacar el significado, el esfuerzo es titánico. Pero las cosas no pueden quedar así porque precisamente por esto son ingenieros de inteligencia artificial. Y bueno, Richard Stallman, no sé si alguno le conocéis o os suena de antes, se plantó y dijo esto no puede seguir así, hay que buscar una solución. Y básicamente lo que hizo fue analizar cómo funcionaba el software y cómo funcionaba el copyright. Y dijo, bueno, yo lo que voy a proponer es que cuando la gente, yo le doy el código, en lugar de tratar de cerrarlo, en lugar de tratar de esconderlo y en lugar de hacerlo difícil, lo que me voy a centrar es en garantizar o en respetar al máximo posible la libertad del usuario que recibe ese programa. ¿Vale? Es decir, la libertad del usuario final es la clave de esta licencia. Y él lo puso en cuatro puntos como muy sencillos, que son que el programa se podía ejecutar para cualquier propósito. Es decir, cuando imaginar esa impresora, si yo en un momento quiero utilizarla para hacer placas de ordenador y se me ocurre una forma, debería poder hacerlo. Pero hay muchas veces que no se puede, precisamente porque no sabemos cómo funciona y no podemos interpretarlo. Debería poder estudiarlo y cambiarlo, debería saber qué es lo que está pasando. Y una vez que sé lo que está pasando, debería poderlo compartirlo con todo el resto de mis amigos, de mis compañeros, de mi comunidad, sin que el que escribió el código original pudiera, digamos, impedírmelo. Esa es la clave. Y no solo voy a dar copias tal y como me mandó a mí, sino que yo lo puedo modificar y lo puedo redistribuir. Con esas cuatro libertades, él propuso una licencia que la llamó GPL y dijo, pues ahora me voy a escribir un conjunto de herramientas y un sistema operativo todo escrito con esta licencia para que todos podamos seguir trabajando con herramientas libres. Y esto no se corte, ¿vale? Esto lo llaman viral porque si yo te di a ti una copia que utiliza estas cuatro cláusulas y tú se la pasas a otro, al final la licencia va siguiendo al código. Y eso hace que cada vez más gente vaya participando y lo vaya mejorando poco a poco. Si alguien dice, esto me suena a chino y por qué no he visto una licencia, esta es en mi vida, seguro que si habéis visto esa pantalla y la habéis dado a siguiente, sin leerlo. Todo esto que comento aparece ahí, ¿no? Aparece versión pública de la licencia versión 3, ¿no? Pues todo el texto que viene, básicamente, todo el resumen de lo que aparece es eso. Si ahora mismo no suenan las licencias, pues es porque todo el mundo está puesto como muy... para que siga para adelante, ¿no? Y sea lo que sea. Bueno, vamos a... quiero aclarar dos cosas que son fundamentales. Que esto sea libre no significa que sea gratis, ¿vale? Que siempre hay mucha confusión entre que lo abierto es gratis o que lo libre es gratis y no tiene por qué ser así. Yo a ti te puedo vender, imaginemos que tenemos un office libre, como OpenOffice, y te lo quiero vender a ti. Yo te puedo cobrar 30 euros y tú, si estás de acuerdo, me los puedes pagar. La única diferencia es que yo te doy el código y tú a partir de ese momento, si mi empresa cierra, si yo me quiero, ya me hago multimillonario y me quiero ir a vivir a otro sitio, puedes coger ese código y llevárselo a otra persona y que sigan trabajando, ¿vale? No estoy tratando de restringir tu libertad y eso es lo importante. Estas licencias siempre trabajan con la libertad del usuario final. Y dicho esto, esto era software, pero lo que es más interesante es que una vez que esto se ha ido extendiendo y se ha ido extendiendo más allá de este campo, ya no solo estamos trabajando con software, sino que vamos a empezar a trabajar con otras cosas que son más interesantes. Bueno, decía antes que una de las claves es que podías utilizar para lo que tú quisieras ese programa. Aquí os presento una placa que es del tamaño más o menos del mando, que nos sirve, se llama Arduino y es un pequeño ordenador que tiene una potencia reducida, pero que nos sirve para interactuar con el mundo real. Lo interesante de esta placa es que todo el diseño de la placa y el programa con el que se programa es libre. Es decir, cualquier persona puede adaptarlo y hacer cualquier uso que quiera, incluso lo puede ampliar, lo puede modificar y hay un montón de variantes. ¿Cómo interactuamos? Pues, por ejemplo, aquí hay un diagrama en el que tengo una serie de motor que tenemos ahí en la esquina y una serie de sensores con unas pilas. Yo esto lo puedo programar para decir, cuando detecte alguien en la puerta de mi casa, quiero que suene una campana en la otra punta de la casa o que me mande un mensaje al móvil o cualquier cosa que se nos ocurra. Esta es la parte interesante. No estamos limitados a lo que a alguien se le ha ocurrido, sino que podemos construir sobre esto y hacerlo mucho más rápido. Como decía Celia antes, venimos de MakeSpace Madrid, color amarillo, pollo, fulgurante. Y, bueno, MakeSpace es una asociación sin enemigo de lucro que tiene un local cerca de Atocha, en la calle Pedro Ananue, en el que nos dedicamos a investigar con todo este tipo de dispositivos, con todos estos dispositivos, precisamente para lanzar proyectos, hacer prototipos y hacer cosas tangibles. No solo hacemos software, sino que parte de la idea es tener un equipamiento conjunto y estar rodeado de una comunidad de gente que tiene ganas de hacer cosas. Aquí está Javier, que estuvo trabajando en un proyecto que está ahí dentro de esa caja. Hay un Arduino también. Y este era un proyecto para ayudar a personas que tienen problemas para marcar con el teléfono o problemas de memoria a marcar utilizando esas tarjetas. Este es uno de los proyectos, por ejemplo, en los que se han trabajado. Este es otro proyecto que trabajamos de sensores de calidad del aire personales que la gente podía tener en sus casas y podía medir cuál era la calidad del aire que había fuera de su ventana. No en una estación que haya tres kilómetros, sino algo personal. Muchas de las personas que vinieron a trabajar y a aportar en este proyecto pues tenían quizá problemas de asma o tenían un hijo que tenía problemas respiratorios y sí querían saber cuándo podían, cuándo era el mejor momento quizá para salir a dar una vuelta o cuáles eran las horas del día en las que le interesaba bajar a la compra o cualquier cosa. La idea es que la tecnología se vuelve personal y se adapta a las necesidades del usuario y no hay nada en el cacharro que te impida explorar lo que quieres. Esto es así y la gente ha ido a por retos más grandes de todo tipo. Aquí pongo uno que es estratosférico, se llama Ardusat, que se juntaron varias personas para lanzar un satélite basado en esta misma tecnología. Siempre hablamos de unos ordenadores muy pequeños. Para Ardusat lo que hicieron fue utilizar una plataforma de financiación colectiva que lo habréis oído quizá como crowdfunding en el que básicamente se propone una serie de retos. En este caso el objetivo final era lanzar un satélite al espacio y se juntaron 670 personas para juntar dinero y lanzar ese satélite. Al final otra de las barreras que había entrado era el dinero y con esas plataformas de crowdfunding al final se está pudiendo hacer muchos proyectos que antes lo tenían complicado. Y quiero poner otro caso que es interesante. Neil Harbisson empezó a trabajar con la Universidad Politécnica de Cataluña porque no veía los colores y empezaron a trabajar con un prototipo muy simple, un sensor de colores que emitía ruidos en función del color que tenía delante del sensor. Empezaron a trabajar desde el momento uno de forma muy fácil, lo han ido automatizando hasta que ya es un implante que lleva y que utiliza en su día a día para ver alrededor los colores. Él es músico, diferencia con el entrenamiento cada vez más gama de colores. Y bueno, simplemente decir que esto se ha podido hacer porque había una serie de bloques, que es lo interesante, o sea, Arduino y el software libre, al final son bloques que se pueden reutilizar. La idea de todo esto es poderlo reutilizar. Pero para poderlo reutilizar necesitamos poder estudiarlo. Y quiero ir a otro caso que también está Javi y pica. Bueno, aquí sale en la foto a la izquierda está Víctor Bautista que trabaja en Social Diabetes con una serie de parches que lo que hacen es una vez que tienes puesto el parche durante una semana no necesitas pincharte para medir el nivel de insulina en sangre, sino que pasas un dispositivo por el sensor y te dice al momento cuál es el nivel de insulina. Para la gente que tiene este problema realmente, pues es muy útil, pero ocurre lo siempre. No se sabe cómo funciona. No se ha hecho público como manda los datos. Y han dicho, bueno, pues si esto no es realmente útil, lo que hay que hacer es averiguar cómo funciona, compartirlo, explorarlo y ver qué gente tiene esa misma necesidad e ir trabajando sobre ello. Porque al final las puertas cerradas, pues a veces hay que abrirlas y ver lo que hay detrás. También uno de los objetivos de Social Diabetes tiene que ver con los datos. O sea, los datos al final son propiedad de cada uno. Pensadlo para cada plataforma en la que estamos, ¿no? Sabéis ese dicho que dice de si no estás pagando por el producto, el producto eres tú. No, pues en estos casos, en los que son datos personales y muy personales de la persona, siempre es interesante tener el foco y tener la claridad para decir, si yo mañana me quisiera ir a otro sitio, quisiera utilizar otro servicio, ¿lo podría hacer de forma sencilla? ¿O estoy un poco como rehén de esa compañía? De esa compañía. Esto cada vez parece que va todo en esa misma dirección y creo que a medida que seamos conscientes podemos poner, antes de entrar, tener la visión clara. Y otro de los problemas que está ocurriendo ahora mismo con los parches, con básicamente con todo, es un problema de estándares. Todo el mundo está corriendo mucho, todo el mundo... Es el caso contrario. Por un lado no te dicen cómo funciona y por el otro lado todo el mundo te dice cómo funciona para que todo el mundo se vaya con ellos, ser los primeros y ya hacer lo que quieran, ¿no? Es el caso de los estándares. Ahora mismo nosotros podemos trabajar con todas estas lámparas y con todas estas bombillas porque todas tienen el mismo casquillo. ¿Vale? Cuando vamos con los ordenadores todos tienen los mismos conectores. Hay una serie de cosas que se han estandarizado. Y ahora estamos en un momento en el que parece que hay un paso atrás y todo el mundo quiere hacer su cosa, su pequeño nicho, su pequeña aplicación, su pequeña cuestión. Y es el momento también de tener claro que lo que interesa es tener unas buenas pautas de trabajo compartidas. Porque si no al final va a ocurrir como pasa ahora mismo que tú dices yo tengo este disquete aquí, ¿quién lo puede leer? Ya nadie, ya no queda en disqueteras, ya no queda ese programa, ya no existe, ¿no? Vamos corriendo hacia adelante y nos vamos dejando un montón de cosas por el camino. Hay cosas que son triviales pero hay determinadas cosas con bastante más interés vital que creo que sí que interesa mantener. Estábamos con los dos primeros pasos de las dos primeras libertades. Vamos a ver la tercera que es la distribución de copias. Hemos dicho que una de mis libertades podría ser distribuir copias de lo que yo estoy haciendo. Me gustaría hablar de uno de los casos también más interesantes. Surgió la Carlos III, aquí en España, que es un proyecto que se llama Clone Wars. El proyecto Clone Wars, lo que... Surgió en un departamento de robótica donde todo el mundo quiere hacerse su robot y solo hay una impresora 3D. Entonces hacen ahí unos prototipos y van probando, pero claro, una impresora 3D para 30 alumnos no da de sí. Entonces llegan y dicen, oye, si esta impresora puede imprimir otra impresora, pues podríamos probar y así tenemos dos impresoras. Esto va creciendo, la gente se va volviendo loca, porque claro, dicen, pues si hay dos, hay tres. Si hay tres, hay cuatro. Y de ahí surge este proyecto Clone Wars en el que solo hay una regla. Yo imprimo un juego de piezas para una impresora, se la doy a alguien, ese alguien monta una impresora, imprime otro juego de piezas y se la da a otra persona y así hasta el infinito y más allá. Esto era el principio cuando había muy pocas impresoras. Aquí solo había cuatro generaciones de impresoras. Esto es como la impresora padre, que tiene un montón de impresoras hijo, que a su vez es un árbol. ¿Cómo van evolucionando estas impresoras? Ahora mismo en España hay más de 500. Esto va creciendo a un ritmo constante. La gente va adoptando modelos, va cambiando. Y lo que es interesante también cuando hablamos de distribuir copias es que si yo me hago una impresora aquí y mi vecino que tiene otra impresora se le rompe algo, yo puedo fabricar una pieza de repuesto. La propia tecnología me permite construir y no solo construir, sino que me permite mejorar. Y esto es uno de los aspectos más interesantes. Cuando yo estoy trabajando con este tipo de máquinas en las que realmente ya puedo cambiar cosas y puedo cambiar piezas y va evolucionando como un árbol de Mendel, donde iba juntando piezas, al final lo que se da es un diseño que es evolutivo. En lugar de que haya alguien que decida, lo vamos a hacer así, todo el mundo a trabajar. En el caso del árbol, cada persona va avanzando por su cuenta, va investigando, va viendo lo que funciona y lo que no funciona y compartiéndolo con el resto. Y esto hace que avance mucho más rápido. En muy pocos años han mejorado muchísimo los modelos, van siendo más estables. Los primeros funcionaban el 10% de las veces, fallaban un montón. Pero con el tiempo estoy mejorando hasta conseguir una cosa cada vez más estable. Todo el mundo pregunta, y cuando ya todo el mundo tenga una impresora, ¿qué pasa? Ya no hay que hacer más copias. Lo cierto es que con estas comunidades normalmente se involucran en otro tipo de proyectos en los que trabajan fabricando cosas de forma distribuida. Uno de los proyectos quizá más conocidos ahora mismo se llama Proyecto Enabled y básicamente en este proyecto lo que están trabajando es para fabricar prótesis de mano para gente que nació sin una de las manos. Y lo interesante del proyecto es que ocurre lo mismo que con las impresoras. La gente está utilizando la máquina para explorar opciones, para explorar alternativas, para ver lo que funciona y para adaptarlo. Ninguno somos iguales, el tamaño de cada uno es diferente, la forma en la que hay que adaptarlo es totalmente distinta. Y al tener estas herramientas y al poder compartir el aprendizaje, es decir, oye, para este caso yo he hecho esto. Mira, ¿cómo lo ves? No tengo ese velo, no tengo esa capa que me impide entender cómo está hecho. Cada vez van saliendo más herramientas que permiten a la gente mejorar más y más rápido. El siguiente paso, esto lo leía ayer, están trabajando para fabricar androides abiertos también, enteros, se mueven, detectan, hablan, bastante peculiar. Es un proyecto francés que es ahora mismo, lo han ido abriendo y lo están usando para atención a las personas, por ejemplo, que están en hospitales y que al final, mejor que llamar a un timbre, que hablan con el robot y les atienden, se sienten, lo han estado probando y la gente se siente más acompañada. Al final son simplemente opciones, si vais a investigar sobre diseño abierto vais a ver que hay todo un mundo y que tiene un componente muy fuerte social. O sea, estos proyectos no es una persona que se le ocurre un día, sino que está evolucionando y mejorando con el conocimiento de mucha gente. Y lo cierto es que según vamos avanzando, creo que la tecnología se va haciendo más personal. Hemos estado en una fase en la que todo el mundo tenía el ordenador base o el ordenador blanco o el negro, una fase en la que hay mucha variedad. Ya la personalización es una de las tendencias claras. Cada vez vamos haciendo uso de distintos dispositivos que están más cercanos. Aquí en este gráfico podemos ver, por ejemplo, toda la parte de deporte, la parte de dispositivos médicos, glamour. Gente que hace prendas de ropa que se adaptan al estado emocional de la persona que lo lleva o que incluso se va adaptando al color de la ropa. Y bueno, toda la parte de monitores de actividad, que supongo que si los conoceréis, Fitbit, todas estas pulseras que te miden. Cada vez, digamos, tenemos una relación más cercana con la tecnología. El problema es que, al final, esa tecnología puede ser que esté totalmente fuera de nuestro control. Y quería acabar con un caso que me llamó mucho la atención. Que Stephen Hawking, junto con Intel, decidieron actualizar el ordenador que utiliza en su día a día. Y dijo, bueno, a mí actualizarlo todo, poner algo más rápido, perfecto, pero no me cambiéis la voz. Y lo que es curioso es que la voz que está utilizando tiene 20 años. Pero llega un momento en el que la voz del ordenador es su voz. No es un programa, no es un software. No es algo que ocurre igual que antes, cuando hablábamos con Nate Harvison, que podía detectar el color. Pues lo cierto es que él en su DNI sale con eso. Estuvo luchando porque dice, no, es que esto también es parte de mí. Quizá no nací con ello, pero lo cierto es que ya lo considero parte de mí. Creo que según me vayamos avanzando, a lo mejor empezamos a considerar partes de mí, que no son simplemente el cuerpo. Y bueno, uno de los puntos clave de la Fundación Tecnología Social, y que creo que resulta clave para toda esta presentación, es que al final, esto no, como decíamos, no es solo una persona, no es solo un grupo. Make Space como tal, o los que estamos aquí, tenemos nuestras pequeñas piezas. Pero al final lo que sí que podemos trabajar es de una forma abierta, compartiendo estos conocimientos, colaborar para conseguir que avance, y crear esa infraestructura, que yo creo que es la clave, al servicio de las personas. Y nada más. Gracias. Muchas gracias, César. Muchísimas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta a César? No hay ninguna pregunta. ¿Sí? No sé si está abierto. Sí, ahora sí. Hablamos, o sea, siempre se habla de los pros, del diseño abierto, y si existe algún contra del diseño abierto. Si existe, sí. Bueno, y tiene que existir. Por conocerlo, simplemente. Contras que le podemos encontrar. Hay un problema que tiene que ver con la dedicación. O sea, al final muchas veces en estos procesos de diseño abierto, yo lo veo sobre todo con eventos que se montan de un día, en plan, vamos a hacer un hackatón en el que juntamos gente de múltiples disciplinas y buscamos una solución para un problema. El problema muchas veces es la continuidad. O sea, hay veces que a ti te gustaría que se quedara el proceso en una fase, pero eso sigue corriendo a su ritmo. Y tú dices, oye, ¿qué necesidad hay una vez que esto funciona de seguir y seguir y seguir? Aunque ya no tenga sentido para el usuario, ¿no? Parece que el hecho de que sea algo estable, de que tú puedas ir y comprarlo y que sea algo cerrado, hay gente que le da seguridad, hay gente que le encanta el ir experimentando, pero hay gente que le aterra, ¿no? Yo he hecho esto, yo pruebo o integro en mi vida algo que se ha hecho en 15 días, ¿qué ocurre cuando esto se hace un mes después? O sea, un mes después ya no hay nadie, ya no tengo que preguntarle. Y eso es uno de los problemas porque cuando hemos estado hablando aquí de diseño, muchas veces se entiende que el propio diseñador es el usuario, ¿no? Pero esto no tiene por qué ser así y a la hora de trabajar con algo para un tercero, ese tercero te puede decir, vale, tú esto lo liberas, está estupendo, pero yo esto no sabría ni cómo empezar, ¿no? Creo que esa parte de cercanía al usuario, de entender las necesidades, sí se entiende cuando se preguntan los requisitos, cómo va a trabajar, pero luego a la hora de integrarlo en el día a día, creo que mucha gente ya lo da por hecho y dice, bueno, pues esto ya está hecho, ya se encargará otro, ¿no? Eso sí que al final, por eso digo que hace falta como redes de soporte no solo para la fase de creación del diseño, sino para ver qué pasa con ese diseño más allá del puro momento en el que se genera el tiempo. ¿Alguna pregunta más? Aquí Miguel Ángel, sí. Gracias. Yo te quería preguntar, puesto que has mostrado así muchas iniciativas muy interesantes de temas así de diseño abierto, cooperativo, a mí me han preguntado muchas veces el tema de hacer una silla de ruedas abierta que con la impresora 3D te la pudieras hacer, que es muy complejo porque tiene una parte electrónica, porque hablo de una silla de ruedas motorizada, y luego yo muchas veces he contestado, bien, suponte, hacemos un proyecto de esto, tanto dedicación, no sé qué, pero luego o la cosa te cuesta máximo mil euros, suponte, o te compras la silla de ruedas del mercado y luego entras en historias de que si está certificada, de si es robusta, etc. Y te pongo un ejemplo además que yo creo que es una tecnología social importantísima. Y entonces te quería preguntar si conoces que haya habido alguna iniciativa de silla de ruedas open source y si la ha habido, pues si ha prosperado y si no, pues digamos si crees que tendría alguna posibilidad de éxito. Te digo, hay un proyecto que usa wikichair en el que con la idea de la wikipedia en el que la gente va colaborando, o sea, arrancaron a fabricar una silla. Y precisamente se encontraron con muchos de esos, no sé si problemas in situ, sino quizá mirando a futuro y decir, vale, yo puedo diseñarla, pero realmente esto aguanta o esto se me va a dar el primer bote que pegue se va a ir a hacer puñetas. Ocurre también el tema de las certificaciones, que al final siempre hay como una validación de que desde cuando se arranca el proyecto yo creo que ni siquiera se tiene claro cuáles son los pasos para llegar a, o sea, es como si dices, vamos a hacer un coche. ¿Qué hay que hacer para validar que un coche tiene una, dos, tres, cinco estrellas? Pues cuando arrancas, puedes arrancar con tal ilusión del mundo, pero seguramente no tengas el conocimiento exacto de cómo se realizan las pruebas, qué tienes que hacer. Luego también otra de las dudas que ocurre con la impresión 3D es si la impresión 3D tal y como funciona ahora mismo es la mejor tecnología para hacer ese tipo de diseños, o si quizás es más práctico utilizar lo que llaman componentes de ferretería tradicionales. O sea, es decir, está muy bien que yo pueda hacer cualquier pieza, pero por el mero hecho de poder hacer cualquier pieza no significa que la tenga que hacer. A lo mejor hacer una escuadra de plástico en color rojo brillante queda muy bonito, pero precisamente se rompe donde una escuadra más robusta, pues sí que lo aguantaría. Entonces, creo que es un proyecto interesante y de hecho allí en MakeSpace hay una persona que sí se autoarregla la silla, o sea, tiene silla y sí que se imprime piezas que se rompen y que dicen, no, yo no me voy a quedar sin la silla, entonces me imprimo esta pieza, esto lo agarro con bridas y hasta que aguante, ¿no? Pero, bueno, yo creo que es un reto interesante y creo que más el problema viene un poco por ahí, que quizás la gente que viene de la impresión 3D busca una silla que sea impresión 3D, a lo mejor no tiene la experiencia de la parte industrial y creo que ese es el problema o el reto, ¿no? Es decir, vale, yo voy a hacer una silla con piezas abiertas pero no imprimo nada. Yo te doy aquí como un plano y dices, bueno, pues esto no es reto, ya no me interesa, ¿no? O sea, creo que son perfiles a lo mejor distintos a la hora de qué quiero hacer la silla o quiero investigar o quiero estar con más gente. Y yo creo que por ahí es por donde al final todo el mundo se arranca, con un proyecto que yo creo que es muy bonito y es interesante, pero luego no se acaba de concretar. También otro de los retos del diseño abierto es cómo mantener el ritmo de desarrollo constante, ¿no? Porque lo cierto es que cuando tienes una red dispersa en la que hay 20, 30, 40, 100 personas y una de las personas que tiene a lo mejor una visión más clara abandonar el proyecto, ¿qué ocurre? Pues se puede seguir para adelante, se puede partir en dos, se puede... Entonces ahí son retos que muchas veces no son tanto técnicos sino son más humanos. Y yo creo que es por eso, por lo que ahora mismo no tenemos... no tenemos diseño todavía. Muy bien, ¿alguna pregunta más? ¿Ya? Bueno, pues muchísimas gracias César por haber venido, habernos expuesto en McSpace, que ha sido muy interesante. Y nada, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video